Con una participación de más de 2.000 atletas, Joseph Kibigot en la varonil y Risper Villaki en la femenil, fueron los ganadores de la medio maratón de Zacatecas en su edición 2013. En los 10K y 5K en ambas ramas, los locales fueron los triunfadores. Es una satisfacción poder entregarle este primer lugar, primero que nada a la Secretaría de Turismo, que está todo el respaldo al gobierno del estado. O sea, orgullosamente soy trabajador de gobierno y nos toca participar en este evento y nos toca llegar al primer lugar y estoy muy contento. Estoy satisfecho tanto con la carrera en lo personal como con la organización. O sea, lo que es también Haz Deporte, quien organiza, mis respetos, es una organización muy bien cuidada. Ustedes lo han visto y pues satisfechos también con los resultados, la participación de la gente. El ganador de la carrera 5K, el zacatecano Jorge Ibarrarán, precisó que el circuito de la capital es uno de los más complicados, pero también de los más atractivos del país. El recorrido definitivamente es complicado. O sea, estamos hablando de Zacatecas, estamos hablando de un trazo urbano irregular completamente, pero también estamos hablando de uno de los recorridos escénicos más hermosos del país. No hay como correr en Zacatecas por las características, los edificios, las calles, los callejones, todo lo que pasa, el tamborazo que estaba en la Alameda, los grupos de animación. O sea, todo te ayuda a que se te haga más liviano el recorrido. Ah, bueno, sí, sí, eso que ni qué, estamos trabajando para, mentalizándonos pues para hacer una buena carrera, un buen tiempo y, pero también, o sea, como anfitriones, pues estamos cuidando los detalles de la gente que no conoce, pues que conozca de esta manera, ¿no? No es nada más que vengan a Zacatecas y hacer una carrera más, se trata de que sea una carrera inolvidable, que les queden ganas de regresar el año que entra, de recomendarla a sus amigos, familiares. Es lo que estamos buscando realmente. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.